¡Amigo! 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 Señoras y señores, celebrando 25 años y mucho más, el señor Óscar Gangas. ¡Amigo! 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 Y finalizamos esta noche con dos hermanos que nos han hecho reír durante mucho tiempo en la calle y acá en el set. Son los hermanos Vázquez, Hans y Alex, los taquilleros del amor. ¡Amigo! 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 Vamos a comenzar de inmediato con la primera ronda de chistes. Señoras y señores, para adelante. ¿Sabes por qué? Porque quiero extrapolar el cachero, perdón, el de la Pampa que está hablando. Yo lo voy a ambientar en Argentina. Ya. Argentina, había un gaucho que tenía una rastra, le llaman los argentinos, esta correa ancha. Ya. Que sostiene a las bombachas. Perfecto. Este gaucho llegaba al bar, a la pulpería, que le llaman ellos ahí, en la Pampa. Ajá. Se tomaba su traguito y decía, ¡qué linda rastra, eh! ¡Qué lindo trabajo este! Se dan cuenta que fina terminación, con una talabartería fina acá. ¡Qué linda rastra, eh! Y eso era todo lo que hacía. Después al otro día, la misma historia. Se apoyaba ahí, se tomaba el traguito y decía, ¡eh! ¿Habían visto una rastra tan linda como esta? ¡Qué linda rastra, eh! ¡Qué trabajo fino, loco! De cuero legítimo argentino y fina hasta la bartería, eh! Un día se entusiasma y en vez de tomarse uno, se tomó como tres. Sale a la calle, queda tirado en el suelo. ¡Uh! Muerto, cosido. Despertó y lo primero que mira la rastra, sí, mi rastra. ¿Dónde está mi rastra? Me la han robado. ¡Qué terrible! Me han robado la rastra. Era un recuerdo de familia. Hermoso. Y empezó a buscarlo desesperadamente por todos lados, preguntaba a todas partes. Pasaron como dos meses. Se fue lejos para allá, para el sur. Ya. Y Suaya, para esos lados. Lejos, para el sur. Suaya, para esos lados. Suaya, para esos lados. ¿Estuviste ahí? Sí. Pues... ¿Y para qué te metes, mijo? Entonces llega allá y se apoya ahí como con pena ahí en la barra, para pedirse su copita. De repente ve que entra una mierda de gaucho, una hueá chica así. Un metro veinte, una mezcla entre picunches, picunches, pehuenches, una hueá rara así. Y ve que se apoya ahí el... Hueita está ahí. Se apoya aquí, aquí. ¿Y qué creen ustedes que vio? La rastra. La rastra a él. Y saca el facón este gaucho. Acá el facón, este cuchillo grande así. Y se lo pone aquí, aquí al chiquitito. Le dice, bien bonita la rastra, ¿eh? Le dice, sí, bien bonita. Dígame una cosa. ¿Usted dónde sacó esa rastra? Le dice, bueno, yo le voy a contar lo que pasa que un día andaba para allá para el norte. ¿Ah, sí? ¿Y qué más? Le dice, andaba para allá para el norte y de repente veo que había tirado en el suelo un tipo que estaba tremendamente borracho. Así. ¿Y qué más? Y bueno, le veo esta cosa hermosa que tenía ahí en la cintura. Como que brillaba así, bien bonita, como tentadora. ¿Y qué más? Le dice, y la tiro así. Pero contadme la suerte que cuando la tiro... ¿Qué pasó? No, que cuando la tiro se le bajaron las bombachas a este tipo... Y quedan reluciendo dos nalgas turgentes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Que como que brillaban con el brillo de la luna. ¡Ja, ja, ja, ja! Y el tipo... ¿Y qué más? Y bueno, ¿qué querés que le diga? Me entró el demonio al cuerpo y... ¿Y qué más? Y bueno, se lo puse hasta los alabitos. ¡Ja, ja, ja! Y le dice al chiquitito, le dice... Y dígame una cosa, ¿por qué me pregunta tanto? Y el tipo con el facón acá le dice... No, era para decirle que le queda bien bonita la racha. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!